Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y te amé, te juro como a nadie Quiero saber, hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber, hazme saber Cómo podrás dejarme amor Con todo lo que hicimos El tiempo ya he recordado Te perdiste mi amor Y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos, dejaste mi cama adorando No, cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Suave, suave Saliste a buscar No sabía ni igual Esos besos, besos que yo te entregaba No pudiste hallar La felicidad Esa que esa que tanto deseabas Quiero saber, hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Cómo pudiste dejarme ir Te perdiste mi amor Y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y yo te perdiste mi amor Y vos, dejaste mi cama adorando No, no, no No sé que nos pasó ¿Por qué no lo intentamos? De nuevo